Cuando me viene a abrazar, empiezo a susurrar, veo la vida en rosa. Me dicen palabras de amor que rompen el dolor, que me hacen sentir no sé qué cosa. Hace volar mi corazón y esa es la razón, porque soy tan dichosa. Yo para él como él para mí, él lo ha jurado para toda la vida. Gracias por ver el video.